¡Suscríbete al canal! Ya que el pasado 29 de septiembre el Nintendo 64 cumplió su primer año de vida Por eso, hoy son los 64 bits, 64 emociones Acompáñanos con un viaje en el tiempo para revivir el pasado, el presente y el futuro del Nintendo 64 Sí, conoce la lista más completa y confirmada de los juegos actuales y los próximos a salir para este sistema Que nadie te cuente, descúbrelos, disfrútalos con nosotros en este programa especial Todo Nintendo 64 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Yo soy Gus Rodríguez, bienvenidos a este programa donde vamos a celebrar a el que cumple un año el día de hoy El Nintendo 64 y vamos a platicar todo sobre él Bienvenida nuestra Ignacia Flux Hola, ¿qué tal, manito? Yo soy Maggie Y bueno, hoy te vamos a presentar todo acerca del Nintendo 64 Y como lo dijo Gus, todo, 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 me paso para acá El Nintendo 64 Te vamos a presentar y va a estar buenísimo hoy el programa el día de hoy Sí, efectivamente, así es que se abre la caja de la diversión Y empezamos Recordar es Mucho se había hablado de un nuevo videojuego que nos haría estremecer y emocionarnos al máximo Gracias a sus gráficas y al gameplay que se podía ofrecer Bueno, pues en el Shoshinkai de noviembre de 1995 Tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Shigeru Miyamoto para Nintendomanía En esa entrevista, Miyamoto nos reveló con mucha anticipación Grandes secretos referentes al entonces llamado Nintendo Ultra 64 Además, el señor Miyamoto nos comentó que en el primer juego Super Mario 64, por supuesto Habría un concepto muy revolucionario Que consistía en dejar que el videojugador hiciera lo que quisiera Justo una de las principales características del Nintendo 64 Hacer lo que uno quiere y no lo que el programador te obliga a hacer En aquel entonces, el único afortunado que había podido probar el Nintendo Ultra 64 Había sido Gus y otro colaborador de Nintendomanía El Diego nos trajo las primerititas imágenes Nos contó que se sentía jugarlo con el control análogo y todo Y nosotros no lo entendíamos hasta que fue en el E3 Cuando pudimos ver qué onda Sí, efectivamente Y ahora seguimos en nuestro viaje por el tiempo Y vámonos a 1996 Cuando conocimos las imágenes Que en aquel entonces estaban apenas en desarrollo del Nintendo 64 Del Nintendo Ultra 64 en ese entonces Vamos a seguirle viendo por ahí de 1996 Un año después, en el Shoshinkai de noviembre de 1996 Nintendo presentó el Rumble Pack e imágenes más desarrolladas de los juegos que vendrían Gráficas alucinantes y difíciles de creer Pero que ya eran toda una realidad de los juegos más esperados Como Mario Kart 64 Un juego donde encontramos todo lo bueno del gran clásico de Super Nintendo Además de una enorme gama de opciones altamente divertidas Como la de competir contra cuatro jugadores simultáneos al mismo tiempo ¿Y qué decir de esta joya de los videojuegos tipo shooter? Star Fox 64 Todo aquel que no haya vibrado al ritmo del Rumble Pack No sabe de lo que se ha perdido Con Black Corps, la originalidad hizo acto de presencia Con este título en el que las estrategias de destrucción de edificios y construcciones Son lo más común International Superstar Soccer 64 El mejor simulador de fútbol, soccer de todos los tiempos Yoshi, sin el llorón bebé Mario Daba el salto al Nintendo 64 Dando como resultado Yoshi's Island 64 Ahora conocido como Yoshi's Story Gritos y aplausos de felicidad Se escucharon con todas las primeras imágenes de The Legend of Zelda 64 La leyenda más grande en la historia de los juegos tipo acción-aventura Que aunque con gráficas en desarrollo Nos dejaba boquiabiertos Con el ojo cuadrado nos quedamos todos Al ver las primeras imágenes de Turok de Dinosaur Hunter Donde un apache a diestra y siniestra Aniquilaba enormes bestias y tremendos dinosaurios Sin duda, el juego revelación en toda la industria de los videojuegos Y por último, recordamos de aquella ocasión Las primeras imágenes de GoldenEye Por cierto, nada comparables a cómo se mejoró el juego Sensacional, ¿no? Bueno, pues esto lo dimos a conocer aquí en Nintendomanía Todos los juegos que en aquel entonces veíamos Simplemente los podíamos definir Tanto en reto como en gameplay Con una sola palabra Sensacionales Claro que vimos muchos otros juegos Y de ellos queremos compartir contigo Pero eso será después de estos comerciales ¡Vámonos! Continuamos en un instante con juegos muy novedosos Para el Nintendo 64 Es algo que solo puede ocurrir En International Superstar Soccer 64 Si haces que tu guardameta tenga el balón Y luego te acercas lo más que puedas a la línea de gol Y dejas que un jugador contrario te faulé Después dirige el cursor hacia tu propia portería Y bueno, entonces chuta sin miedo No cuenta como autogol Sino como tiro de esquina ¿Cómo la ves? ¡Vámonos! 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 En ese gran evento vimos imágenes realmente primitivas De algunos juegos que ni siquiera han salido al mercado Así que vamos a ver cuáles eran Las novedades seguían a toda velocidad como esta Kirby's Air Ride Un juego que continuará por un buen rato en la lista de espera Debido a que según Nintendo Este título todavía no reúne los elementos que hacen que un juego tenga la calidad que ellos exigen Blade & Barrel Blade & Barrel Fue otro juego que pudimos ver Es un juego de helicópteros en 3D, en tercera dimensión Wild Choppers Otro de helicópteros que promete ser todo un hit Bueno y siguiendo con el Warp Tecnológico Vámonos por el pasado Y vamos precisamente a ver algunos juegos muy novedosos de los cuales probablemente ya ni te acuerdes Pero vamos a refrescarlos, vamos a verlos Todos los fans de la serie de Robotech Minutos después de ver las imágenes del Robotech Crystal Dreams Y estaban desesperados por tener el juego Que según su director Donald Rottier El encargado de diseño de ese cartucho Será lo más apegado a la serie de anime Al más puro género acción aparece Chameleon Twist Protagonizado por un raro personaje que usa su lengua para defenderse Air Fighters Assault Es un simulador de combate aéreo Con la calidad de acción de los expertos de este tipo de juegos Paradigm Basado en la exitosa serie de espionaje aparece Mission Impossible Misión imposible que se ve muy bien y que esperamos se juegue mejor Otro juego más fue Gambar Gaemon 5 La leyenda del ninja místico en 64-bit Con gráficas impresionantes y gran jugabilidad Y de Bomberman 64 ¿Qué te podemos decir de este juego que no sepamos todos? Diversión desenfrenada llevada al extremo Nuevamente haciendo gala de la opción de cuatro jugadores en mundos y niveles jugados en primera persona Surge Hexen Un juego que desde aquel tiempo hasta hoy Ha llamado mucho la atención También vimos juegos que solamente salieron en Japón como Wonder Project Un RPG muy original y también VR Golf, obviamente un simulador de golf También King of Pro Baseball que también es un juego bastante chistoso Y otro que se llama Doraemon que es un juego al estilo de Super Mario 64 Pero ahora es con un gato azul muy divertido Sí efectivamente Bueno y también por aquel entonces fue cuando se decidió que universalmente se iba a llamar Nintendo 64 En lugar de Nintendo Ultra 64 Sí claro que sí, todos estábamos esperando el lanzamiento del Nintendo 64 Y bueno, digo, esperarlo es el lanzamiento del Nintendo 64 Y es que salió un día antes Pero ahorita te vamos a presentar todo eso después de un corte comercial Bueno, digo, si esperamos un año, ¿por qué no esperar un ratitito más, no? Un momento histórico El anuncio del lanzamiento del Nintendo 64 Revívelo con nosotros en un momento más ¿Te parece una escena familiar? Super Nintendo El sistema de detenimiento familiar Para siempre Bastantes cartas preguntándonos ¿Por qué en el modo de cuatro jugadores en Star Fox 64 A veces las naves no aparecen en el mapa? Bueno, pues esto es uno de los grandes tips para este modo de juego Esto sucede cuando estás volando lo suficientemente bajo Como para que no te registe el radar Y por eso no apareces en la pantalla de tus contrincantes Aprovecha esta minimania para ganar Y en nuestro viaje por el tiempo llegamos precisamente al día que dejó Huey en los videos jugadores El lanzamiento del Nintendo 64 Bueno, aunque se retrasó un día ¿Te acuerdas cuando Julio Arrieta nos presentó el Nintendo Mania en vivo? ¿Te acuerdas? Que iba a estar buenísimo Todos estábamos así con la lengua así histéricos esperando la salida del Nintendo 64 Sí, efectivamente fue cuando Julio Arrieta anunció que para el mercado latinoamericano Se iba a lanzar un día antes Nosotros no jugamos un día antes que en el mercado norteamericano Eso fue sensacional Ya realmente todos estábamos brincando Tratando de que las horas duraran mucho menos Fueran como segundos porque ya queríamos jugar el Nintendo 64 Y bueno, pues de ahí vinieron muchísimas cosas Y precisamente la emoción de jugar el primer juego para el Nintendo 64 Que fue precisamente Super Mario 64 Así estuvimos todos los videojugadores que nos sumergimos en este gran lanzamiento de este sistema Bueno, aunque seguramente muchos de los juegos que vas a ver ya los habías visto aquí en Nintendo Mania Quiero que pongas muchísima atención en la variedad de videojuegos que tiene actualmente el Nintendo 64 Todos ellos con algo en común Horas y horas de diversión Vamos a verlo ¿Qué tal, eh? Y todo esto a un año de su lanzamiento Estos son juegos que tú ya conoces Pero de regreso al comercial te vamos a presentar los juegos que se presentaron Y valga la redundancia En el E3, así que no te muevas de tu lugar Regresamos con todos los nuevos juegos Para el Nintendo 64 ¿Quieres saber cuáles son? Entonces no te vayas Y radojas del tiempo Y si no lo crees, solo checa lo siguiente La nave que te permite viajar en el tiempo se llama Epo Que significa una extensión de tiempo Magus, de chiquito, se llama Janus Y Janus era un dios griego que tenía una cara viendo hacia el pasado y otra al futuro ¿Y qué nos dices de los tres gurús del juego? Melchor, Gaspar y Baltasar ¿De dónde se habrán inspirado para bautizarlos? Dejamos para el final del programa los juegos que ya vienen para el Nintendo 64 Efectivamente, vamos a dar un recorrido por los títulos que se presentaron en el E3 Y algunos otros que hemos conseguido especialmente para ti en otros lugares Bueno, esto hay que recordar que se presentó el pasado mes de junio ¿O no, Mark? Por supuesto En el E3 de este año vimos todo lo que le espera al Nintendo 64 Ya que es impresionante la cantidad de juegos que vienen para este sistema Como Mischief Makers Un título de mucha acción en el que juegas con perspectiva de sidescroll F-064 La emoción tiene un nuevo nombre Ya que admiramos el demo de esta prometedora secuela del clásico de Super Nintendo Que saldrá aproximadamente para mediados del próximo año Manjo y Kazooie La nueva propuesta de Rare con dos personajes únicos Con muchos poderes y enormes aventuras El cual, por cierto, pospuso su salida para febrero de 1998 Igual que Conker's Quest Un juego para los más pequeños Donde debes explorarlo todo Para los aficionados al fútbol americano NFL Seguramente los mantendrá pegados al control Ya que es un juego que hace uso perfecto De la alta resolución del Nintendo 64 Top Gear Rally Es otro juego Lleno de velocidad Pistas desafiantes Y sensacionales efectos Body Harvest Un juego tipo matamarcianos Llevado a su máxima expresión Major League Baseball featuring Ken Griffith Jr. Es un juego para poner feliz A todos los que esperaban un buen juego de béisbol Muy dinámico Y con gráficas sobresalientes Y que por cuestiones mercadológicas Saldrá para los Playoffs de 1998 Bueno, estos no son todos los juegos que vienen para el Nintendo 64 Faltan muchísimos más Y aquí son algunos de ellos Lamborghini 64 Superman 64 Twisted Edge Extreme G Dual Heroes The Wheel of Fortune Jopardy Mace the Dark Age Quake Mortal Kombat Mythology Clay Fighters 63 Tres un tercio Hybrid Heaven Nagano Winter Olympics 98 Virtual Chess Virtual Chess Steam Copter Y FIFA Soccer 64 Bueno, una cosa que les quiero compartir Es algo que fue sensacional Cuando estuvimos por allá en Seattle, Washington Estuvimos precisamente antes del lanzamiento del Nintendo 64 Y bueno, hasta tenemos la oportunidad de mostrar un periódico que fue realmente algo espectacular En todos los periódicos de Estados Unidos, en los más importantes, se mostró por ahí algo que bueno ¿Para qué les sigo contando? Mejor vamos a ver esta nota Conseguí este periódico en el cual se acaba de dar a conocer que en septiembre 30 los dinosaurios van a volar Si te fijas, hay otro cambio muy importante Y es que ya no se va a llamar Nintendo Ultra 64 Sino Nintendo 64 El logotipo será igual al de Japón Con lo cual se unificarán los mercados oriental y occidental Mira, aquí abajo dice Vale la pena esperarlo Solamente si quieres lo mejor Pues sí que es una notición Así es, así es Pero sabes qué, hay algo más Y esta sí es una excelente noticia Según he escuchado por aquí Nintendo ya está trabajando en una expansión del sistema Que consiste en una unidad drive de discos Escribible, o sea, grabable En la cual vas a poder escribir o grabar tus propios juegos Y así modificar lo que estás jugando Pero de esto vamos a ampliar la información próximamente a ti y a todos los maniangos Ahí a ver que me entero Bueno pues, ya llegamos al final Como ves son demasiados los juegos que se están presentando Y bueno, hay confirmados actualmente en desarrollo como 60 títulos Uno de ellos es uno que viene muy pronto en noviembre Y se llama BB Kong Race Muy pronto lo vas a tener aquí en Nintendomanía Lo vamos a ver Bueno, esperamos que este programa especial dedicado a las 34 razones más importantes del Nintendo 64 En su lanzamiento hace un año te haya gustado Sí, efectivamente Y bueno, ya sabes dónde escribirnos Ahí está en la pantalla la dirección ¿No es así, Marín? Y el teléfono y el correo electrónico para que nos atures de todos los mensajes en nuestro mail Sí, eso es lo que más nos gustaría Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos Muchísimas gracias al grupo de EGP Muchas gracias a Marque, ojalá ya se le quite lo amarillo Que te mejores, Marque Lo hepatítico Bueno, pues eso es todo ¿Qué nos queda por decir, Maggie? Pues nada más que... ¡Estamos en contra! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!